Hola, soy Boris Carranza de Black Chip Chile, aquí en la cocina de mi casa porque quiero hacer un review distinto aprovechando que tengo como siempre un tiempecito me imagino que deben preguntarse qué tiene este loco en su casa como equipo de protección si en su auto parece un auto para apocalipsis zombie quería aprovechar este tiempo que tengo para mostrarles las cosas que tengo de equipo o elementos de seguridad y si quieren saber qué elementos de seguridad tengo en mi casa, no se retienen de mi canal bueno, lo primero que vamos a ver van a ser dos kits o dos botiquines de primer auxilio uno, que es este, que está completo, que es un botiquín más de trauma como ven, acá tengo puro elementos de trauma, de herida y de esa índole desde, no sé, cintas, parchicuritas, estos vendajes israelitas, compresas heladas, lo que sea que pueda necesitar una persona en una casa por algún accidente que se pueda producir en la casa ustedes saben que donde más se produce un accidente es justamente en la casa y bueno, y tengo una gran cantidad de elementos y es un botiquín ya bastante grande para tener distintos tipos de elementos, como digo, de primeros auxilios para todo tipo de situación así que este sería como el botiquín de la casa y tengo otro botiquín que este, que es distinto, que este es el botiquín de los remedios de los remedios de la familia, de distintos tipos de remedios desde, no sé, termómetro, mentolátum, no sé si en otros países conocen esto este tipo de pastillas y todo lo que tiene que ver con remedios para la familia en distintos ámbitos, así que tengo estos dos bolsitos que cumplen estas dos funciones uno que sería como el kit de primer auxilio de trauma, que es este, que es bastante completo que es grande como pueden ver y lo tengo siempre en la casa porque ya es voluminoso y este con todo lo que se necesita en la casa con remedios como paracetamol, aspirina, termómetro y lo que sea que ocupen ustedes como remedio en su casa pero hay otro elemento que es súper importante y que muy poca gente tiene en su casa que son los extintores a ver, una parte muy peligrosa en la cocina ustedes saben, esta parte que tiene que generar fuego y que puede producirse un accidente en cualquier momento nos podemos olvidar, estamos haciendo algo no sé, hirviendo algún tipo de alimento, nos vamos, se nos olvida y ya podemos producir un incendio con el recalentamiento de la olla y cosas por ese estilo es una parte fundamental de la cocina muy importante genera fuego y algo que muy poca gente tiene en su cocina es algún tipo de extintor en las paredes para poder, en caso de emergencia, actuar y poder parar este principio de incendio pero, ¿qué pasa? los extintores pueden ser muy sucios debido a que son extintores de polvo la mayoría de las veces y aparte de que vamos a poder solucionar el problema vamos a tener que limpiar toda la cocina así que hay un elemento que es bastante útil y funciona muy bien lo que hace es sufocar el fuego en vez de apagarlo y se los voy a mostrar al tip el elemento o el equipo a quien me refiero es el fire blanket o manta contra fuego esta es una manta linífuga y tiene como fin justamente sofocar el fuego ahogando y quitándole el oxígeno un equipo que es bastante simple pequeño y podemos poner en cualquier lugar de tu cocina tiene, como pueden ver dos asas de nylon que yo al tirarlas cae de su envoltorio esta manta linífuga que es una manta que es contra fuego si ven aquí pueden ver que hay distinto tipo de deportes dependiendo de tus necesidades aquí yo compré una de un metro por un metro es un cuadrado y aquí está indicándote como las formas que tenemos que utilizarla o las formas que se ocupa para alguna emergencia como sacamos la manta como sufocamos el incendio o el principio del incendio en tu cocina o también hasta como podemos enrollar a una persona que se está quemando con este tipo de manta por eso hay mantas más grandes que nos permiten justamente hacer esto poder enrollar a una persona que se está quemando con esta manta ahogar el oxígeno y apagar el fuego así que de verdad es un elemento muy bueno para tener en tu cocina y que no ocupa mucho espacio no es sucio no genera polvo como lo hacen los extintores de polvo que pueden ensuciar toda la cocina después de salvar el problema y tiene un precio bastante asequible estamos hablando de 26.900 creo que es el valor lo pueden encontrar en Mercado Libre hay varias personas que los venden pero funcionan como digo bastante bien y tienen la gracia que no ocupan mucho espacio como ven son bastante pequeñitos y funcionan muy bien son un excelente sustituto de un extintor en un principio o amago de fuego es decir cuando todavía está muy suscrito el fuego en un lugar cuando es muy pequeñito y todavía no lo podemos ¿qué pasa? normalmente mucha gente al ver que se no sé si le echaste mucho aceite por ejemplo al sartén y se empieza a prender el sartén la primera reacción que tiene la gente es echar agua a veces y mucha gente sabe que el agua con el aceite no se mezcla y a través de eso podemos crear un accidente más grande debido a que el agua lo que hace es esparcir este aceite hirviendo a distintas partes de la cocina y generar más expansión del fuego por ende un elemento como este es excelente para poder apagar un amago de incendio en la cocina sobre todo en el lugar que les mostré ahí sigue un elemento como este nos facilita mucho la seguridad y cualquier tipo de emergencia que tengamos con fuego dentro de tu casa yo creo que es súper importante tener algún tipo de elemento de protección de fuego en tu casa normalmente la gente en su casa tienen botiquines de tipo porte tiene sus remedios pero no se preocupa de esta línea de la emergencia de la casa uno puede pensar que un pequeño amago de incendio no va a generar un accidente más grande pero es muy rápido como este fuego avanza rápidamente genera calor y puede generar un incendio completo en una casa así que creo que es un elemento excelente para poder tener en tu casa en un caso de emergencia como digo liviano no es muy caro y funciona bastante bien así que si les interesa esta manta contra fuego les voy a dejar como siempre el link donde hay posibilidades de encontrarlo y lo otro que también es muy importante y siempre acordarse es tener un buen botiquín en tu casa con todos los elementos como digo yo creo que es una buena idea separar los botiquines tener un botiquín de trauma es decir un botiquín de heridas todo tipo de heridas y un botiquín con tu remedio o todo tipo de medicamento que tu ocupes o necesites o tu familia necesite bueno espero que les haya gustado este review de los elementos de seguridad que tengo en mi casa aquí estamos viendo tres elementos elementos de primer auxilio de trauma elementos médicos es decir medicina y elementos de protección contra incendios y como siempre nos volveremos a ver con nuevos reviews de equipos tácticos y outdoor con usted Gabriel Carranza de Black Chip Chile hasta luego